¡Aplausos! Y pues la sorpresa en grande... Hoy 3 de octubre se abrieron las puertas al museo de la casa de Asher Potter. Se abren las puertas a la gente que le gusta Harry Potter, que quiere conocer 15 años de colección. Debo advertir que tengan cuidado, mucho cuidado. Buscar una bodega para preservar los objetos que tanto me gustaban, me hizo darme cuenta que ya no recordaba qué objetos tenía. Entonces la colección perdió sentido, se me estaban muriendo en las manos. Cuando cumplí el año del Récord Guinness, ¿qué fue lo que hice? Abrí algunas piezas, me ayudaron los invitados, y cada uno los colocaron en la vitrina. Entonces, realmente volvió a tener esa magia la figura. Me parece que hicieron un gran trabajo al personalizar todo este museo con todas las características de las películas y los libros de Harry Potter. No he leído mucho los libros, pero sí he visto las películas y me fascinaron, y por eso sé que este museo es genial.